La iniciativa del Poder Ejecutivo de otorgar el rango de Fiscalía al órgano especializado encargado del combate a la corrupción, hasta ahora Vicefiscalía, fue aprobado el miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado. Esta iniciativa, presentada en marzo pasado por Mauricio Vila Dussal, fue una de las promesas de campaña en la que fue elegido gobernador de Yucatán. Su objetivo es otorgarle más herramientas a los funcionarios encargados de combatir la corrupción. El gobernador Vila Dussal enfatiza que al aumentarle el rango al órgano encargado de combatir la corrupción, se le da plena autonomía para trabajar con mayor fuerza y relevancia en la persecución e investigación de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Mediante la creación de este órgano autónomo, que coloca a Yucatán a la vanguardia en el cumplimiento de los tratados y recomendaciones internacionales. Y la dos se refieren de su convicción de la importancia de contar con instituciones sólidas, totalmente independientes y que posean la capacidad de ejecutar libremente sus actos sin estar sujetas a uno de los poderes que deben investigar. Entre los puntos que comprende la iniciativa del Ejecutivo, aprobada ya por el Legislativo, se propone adicionar un artículo a la Constitución local en el que se reconozca la identidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Además, así hincapié en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que serán transferidos de la Vicefiscalía a la nueva entidad. Notivisión